Aquí estoy, con Akenatón primero Faraón de San Pedrito, oye pa' acá Oye pa' acá, que Dios me lo bendiga, tengo café Salud, oye La cosa está de horror y pila, carne Ustedes están asfixiados Asfixiados están Ustedes están, mira, más pelados Que una mazol que más Ustedes están más pelados que una mazol que más Ustedes están perdidos Porque por ahí están saliendo dos, tres cositas Que ya está todo más que dichabado Porque ustedes están preparando y buscando En los centros de trabajo y mandando a prepararse Con grupitos y brigadas rápidas y haciendo reunión Y formando tremendo embele Y haciendo reuniones con día A los cuadros del partido A los que son cuadrados con ustedes Para informarles de que la cosa va a empeorar Porque no tienen dinero Y solo están sobreviviendo con la ayudita Esas donaciones que llegan de Rusia Y de Nicaragua Y que no hay dinero Y la gente está Están Soltando Pidiendo la baja de los trabajos Y por donde quieran Sobre todo En donde la televisión Y las cosas de información Ya la gente empezaron Por eso ustedes ven los periodistas saliendo de Cuba Y eso no es nada Se van a topar mucho Porque ya la cosa está reventada Nadie El pueblo El pueblo es el único que está mareado Confiado Pensando que esa gente Van a resolver algo Y esa gente ya Están en la TEA En la TEA Fíjate Que lo que están preparando Es palo Palo y grupo de respuesta rápida Porque van a entrar en una crisis De retroceso peor Que la coyuntural Y que el periodo especial Oyeron La roya cayó por ahí La roya va a pasar Por eso es que no hay nada Y los precios altos Ustedes vieron en los hoteles Pues en falta de turismo Ya están vendiendo los combos de comida Vendiendo la comida Que no se van a comer los turistas Cinco mil dólares El combito Cinco mil pesos Un combito de comida Cinco mil Que con cinco mil pesos Tú Oye En cualquier lugar del mundo Tú pasas las vacaciones Mejores vacaciones del mundo Con cinco mil dólares Porque vamos a decir Que los cinco mil pesos Son dólares Con esa cantidad de plato Tú te vas de viaje A cualquier lugar del mundo Y tú llegas con dinero A tu casa En Cuba Un día único Todo vale caro Pero también sé Que cayeron en la lista De los once países Que no son destino turístico Peligro Nivel cuatro Cuba Y ustedes están vendiendo La comida del pueblo En cinco mil pesos Dos, tres boberitas Esas de ustedes Porque ustedes están acabando Como vi también Una lata de atún Trece dólares Una lata de atún Trece dólares En Cuba Ese atún Que es lo que Tiene Tiene chipita de oro Y diamante De veinticuatro carácteres Y porque si tú te comes Ese atún Magal A lo mejor Tú vas cuando vas Al baño De feca Barrite oro Si Bueno Y Ah porque ustedes ven Que le pusieron Fíjate como En Cuba no hay comida No hay comida No hay nada Y Y Y Y Y los malvados Del partido comunista Le pusieron un impuesto Del diez por ciento A la comida Que tú ni ves O sea Que el codito Con frijoles Puede costarte Si cuestas Tres pesos Un paquete De coditos Ahora te puede costar Un paquete De coditos Cien pesos O noventa pesos O treinta pesos Un paquete De coditos Al subirle El diez por ciento De eso se llama Aquí se le llaman IVA A los impuestos El IVA compresa Se llama IVA compresa Cuando tú vas a comprar Te dan un tiquecito Yo creo que si yo tengo Alguno por aquí Algún comprobante Deja ver si tengo Algún comprobante Que todos los comprobantes Aquí lo dicen IVA compresa Todo Todo dice IVA IVA es un impuesto Que te ponen Pero esos impuestos No están sobre la comida Esos impuestos Están sobre Sobre Vamos No ofrecen la directa Para que ya están ya Con la comida De mierda Para que no tenga El cáncer La directa Los sirve chicharrones Y los sirve También Los sirve Los opositores También Que quieren tener Protagonismo Ellos solos Dejense Tanta patadría Y tuviste la oferta De mierda Los juguetes Que se sacaron De mierda En Cuba En moneda nacional Un poco de oso viejo Cucaral Como no lo pueden vender En dólares ya Porque todo Está echándose a perder Ahora al final Cuando no lo pueden vender Se lo sacan al pueblo Para hacer aparentar De que ellos quieren A los niños Siete Y como salió la conga Que los niños No tienen juguete Que los reyes magos Se fueron Se pusieron Ayer mismo Sacaron Osito de peluche Amontonado Todo igual En estantería En un lugar Por ahí En Cuba Ustedes están embarcados Y con todos los golpes Que ustedes le dieron A los familiares Y al joven Que ustedes se llevaron presos En el mismo tribunal Vieron como le gritaron Allí libertad y patria y vida A los mismos presos Abajo la tiranía Esto viene fuerte Señores Y pobre que no me crean Pónquense para esto Ahí le compartí una directa De hace un año atrás Yo tengo un pulver negro Bueno yo siempre tengo Pulver negro puesto Pero ando peladito al calvo Con un pulver negro Diciéndole cosas Yo estaba en Cuba Cuando eso Diciéndole cosas Que Oye Talmente Son las mismas cosas Que están pasando Lo mismo Viste que yo te lo dije Llevamos tiempo Diciéndole a ustedes Tiempo Diciéndole a ustedes A mis paisanos Allí en la isla Y a todos los que están fuera Que todavía están mareados Que la cosa se iba a poner fea Y que ya estaba fea Y me atacaron Usted es un traidor Un contra revolucionario Si la policía Te dio golpe Y eso Es porque seguramente Algo tú hiciste Que se yo Que se cuando Negro En Cuba no somos racistas Dime tú Si tú te vas Para un país de eso Por ahí Porque a lo mejor Lo que tú quieres Es irte para ese mismo país O que tú dijiste Que se yo Que se cuando Sí porque La gente pensaba en Cuba Que yo hablaba Porque yo lo que quería Es irme del país Ya Pero conmigo Se comieron Un mojón De su tamaño Porque yo Tengo una sola cara Y una sola palabra Cuando la doy Y yo siempre he dicho Yo estoy aquí Y hablo por la libertad De mis paisanos Oye Y porque es mi derecho Decir la verdad Y porque no me voy a callar Porque sé Que muchas personas Confían en mí Confían en mí Y hay yo Y yo no traiciono La confianza Que me dan mis paisanos Porque yo no soy De los que pierde el amor Con una patada Lo que se construye Con la mano Yo no le doy una patada Para desbaratarlo Con los pies No Porque el Michael Osorbo Confió en mí Y me defendió Lo mismo lo hizo El Alcántara Lo mismo lo hizo Yamila La hija de Maseo Lo mismo lo hizo José Daniel Ferrer Cuando llegó Las veces que llegó El Labus Corpus Lo mismo que han hecho Todo Me han defendido Juan Juan Todo el mundo Ha sacado la cara Por mí Cuando tuve mi problema En Cuba Que la policía La dos veces Que la policía Me estaba correteando En Cuba Porque yo estaba hablando Ellos me defendieron Y siempre tuve su apoyo Que no fue material No, no, no Si el apoyo No tiene que ser material Ni monetario Se apoya la verdad Se apoya la justicia Bueno Y ahora Todo el que me dijo Que yo era un negro cobalde Un traidor Y quiénes son los traidores Ahora Cómo está el país Cómo está la cosa Vamos bien Se adelanta Cómo hemos ido Más para atrás Y cada vez Más para atrás Y cada vez Más para atrás Fíjate que ustedes Si allá Nosotros no tienen dormido Que mira Ellos tienen por abajo del agua La jugada que van a hacer Porque no hay No va a entrar nada Ustedes verán Que no va a entrar nada Porque no tienen plata No tienen plata Y mira Se inventaron la ley De la familia Para los niños Y te están preparando Brigadas de respuesta rápida Y engañándote Y hablándote de mi pyme Y hablándote de los expositores Y hablándote de San Remo Y te hablan de cualquier cosa Menos de libertad Y de la verdad Eso nunca te lo van a contar ellos mismos Porque a ellos no les conviene Gracias por ver el video Chao